Mugabe se niega a dimitir tras concluir el plazo dado por su partido. Y es que la Unión Nacional Africana de Zimbabue, frente patriótico, fijó como límite de su ultimátum las 12 hora local de hoy, pero en el mensaje a la nación de anoche Mugabe anunció que no cede ante la presión y permanece como presidente. La actual crisis política en Zimbabue comenzó cuando los militares tomaron el control del país en la noche entre el martes y el miércoles, una acción que los mismos militares definen como una operación contra criminales de su entorno y no como un golpe contra el presidente. Mugabe no ha cumplido con sus obligaciones ejecutivas obligando al ejército a intervenir arrestando a los criminales. El ejército está ahora en su lugar. Mugabe, tu mandato ha concluido. Así lo dijo el líder de la influyente Asociación Nacional de Veteranos de la Guerra de Liberación de Zimbabue, que llamó hoy al pueblo zimbabuense a salir a las calles para mostrar su rechazo a Robert Mugabe, cuya presidencia, aseguran, está acabada.